Yo, Nerea Martínez Mateo, reina del turismo 2010, te corono a ti, Estefany Contín Gutiérrez, reina del deporte 2011. Y aquí, Nerea Martínez, estábamos hablando. Pasemos a esa tontería que tienen encima de quiero viajar, quiero conocer, quiero, 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 quiero. Por todo ello, le vamos a dar un fuerte aplauso a la reina del turismo 2011, Celia Diez. Gracias. Yo, Nerea Martínez Mateo, reina del turismo 2010, te corono a ti, Celia Diez López, reina del turismo 2011. Y qué me dice de esa grandiosa jovialidad que desperta. De esa energía, de esa implosión de sensaciones que se descubre cuando llegan a esta edad. Por eso, quiero que le des un fuerte aplauso a la reina de la juventud 2011, Marta Escudero. ¡Gracias! 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 Ahora, es cuando empezáis a detectar responsabilidades. Cuando os empiezan a marcar, o no marcar, o mejor dicho, lo que tenéis que hacer y no tenéis que hacer. Tenéis que distinguir. Es por eso que habéis decidido, vosotros, que la responsabilidad de representar a este pueblo recaiga sobre los hombros de Sandra Huerta, reina de las fiestas del 2011. ¡Gracias! 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 Yo, Cristina Escudero-Domingo, reina de las fiestas del 2010, tiene nombre y corona a ti, Sandra Huerta Martín, reina de las fiestas del 2011. Todos, 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 todos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!